Bien muchachos, vengo a hablarnos de un vídeo que no es muy normal en mi canal y no es algo que yo acostumbre a hacer, no sé si esto se va a convertir en algo habitual, pero se me han hinchado las pelotas, pero mucho. Ha sido una casualidad, yo no estaba muy pendiente de esto y sabes que los últimos días son un poquito raros y estoy muy pendiente de todo el mundo, me centro en lo mío, pero ha llegado a mis manos un par de vídeos, tres vídeos para ser exactos, que me han hecho estallar de rabia y es que acostumbro a ver otros youtubers y uno de ellos es Zorman. Zorman es un tipo que hace ya muchos años está en youtube, hace muchos años ha conseguido el vidalismo, los primeros vidalismos que hubo en España y alrededor de todo el mundo, supongo, con unos vídeos de canciones, el yo soy Kani, el MC rapero este y toda esa mierda que eran vídeos cojonudos y me encantaban y a día de hoy los vuelvo a escuchar y me sigo flipando. Ese tío tiene un tipo de humor, es característico, tiene un contenido brutal y genial, ¿ok? Y bueno, hace unos días hizo unos vídeos que se llamaba Vegetta777 en 30 segundos y se ve que Vegetta vio el vídeo y pasó lo que pasó, ¿no? El tío se le llamó que era una mierda en Twitter y demás. Yo he visto el vídeo, he visto el vídeo de Vegetta777 en 30 segundos y si conoces a Zorman, que supongo que lo conocerá porque todo el mundo youtuber, al fin y al cabo, cuando eres más o menos conocido, puedes llegar a conocerte y conocer esos vídeos y saber lo que hace y el vídeo no para nada inofensivo, quiero decir, es un poco de bofa, ya está. Y listo, hay que saber reírse de uno mismo y que aceptar las críticas cuando eres un personaje tan popular como lo es Vegetta777. Y aún así el tipo, ¿vale? Pues por ahí se entera el mono de Mexivergas, ¿vale? Y el mono de Mexivergas no se le ocurre nada más que ir a rascar ahí la pared y a rascar un poco de fama más y a seguir viviendo de los demás. Si hago este gesto como, ¿sabes? Como que ahora cae un poquito de blanco en la pared, pues aquí viene Mexivergas a chuparlo del suelo, ¿vale? Yo soy Vegetta, rasco así la pared y viene el subnormal de Mexivergas a chupar esta puta mierda que acaba de rascar Vegetta. Claro, como Vegetta pone un tuit, pues el ejército de niños rata que tiene detrás, pues va y ataca. Y ataca y informa a Mexivergas, Mexivergas hace un vídeo así moviendo las manos como ahí, hijo de puta cabrón, ¿vale? Y se pone a criticar a Zorman, quiero decir, y se pone a criticar de una manera impresionante. Vamos a ver, o sea, maldito mono de feria, tío. Es que es impresionante como el tío se pone a criticar a Vegetta, el rey de los trolls de internet, de las puteadas máximas. Se pone a chuparle la polla a Vegetta, pero vamos, o sea, de una manera impresionante. Hacer gameplays requiere una superioridad, un computador que no vale 10 euros, un no sé qué, saber del juego, pero vamos a ver, rey de los trolls, rey de los hijos de puta, más hijos de puta del mundo. ¿Qué haces comiéndole la polla a Vegetta 777? ¿Qué pasa? Que se te ve el plumero, que se te ve el plumero, que eres un parásito. Eres un mono parásito que vive de los demás. Por ti mismo no tienes una puta mierda y todo el contenido original que haces es la mayor basura de la historia. Dicho esto, amigos, yo quiero romper una lanza en favor de Zorman y del vídeo que ha hecho sobre Mexivergas en 30 segundos. Incluso vais a tener todo esto en la descripción. Os voy a poner tanto el vídeo de Mexivergas como el de Vegetta, como el de, bueno, los dos de Zorman y el de Mexivergas. El de Zorman entre Vegetta en 30 segundos, perdón, y Mexivergas en 30 segundos, que, bueno, no tiene ningún tipo de desperdicio, porque, bueno, el único desperdicio que hay aquí es el señor Mexivergas, que, bueno, solo sabe mover las manos, alimentarse del odio y alimentarse de las viejas que dejan los demás. La verdad es que me ha encendido bastante el tema, porque por ahí se mete con los españoles, con no sé qué, y se pone a comerle la cuella a Vegetta como si eso fuera, tío. O sea, estoy impresionado de cómo, no es que yo siga mucho a Mexivergas y demás, pero bueno, siempre te llega información, siempre has visto este vídeo y tal, te llegan cositas. Y es impresionante cómo, la verdad, ese hombre, ese medio mono, medio hombre, medio, o sea, se quedó. O sea, el tío está mal aparcado ya, unos años en YouTube, que venga la bruga y lo quite, porque está mal aparcado ese hombre. O sea, se quedó a mitad de la evolución, no sabe si es mono o si es persona, lo único que sabe es que sus niños ratas lo van a informar, la misión, la legión y su puta madre. Mira, me comes el rabo, pero me comes el rabo de una manera flipante, tío, o sea, porque todo lo que eras y todo lo que tal y todo lo otro el que podías llegar a aparecer en un momento, o sea, te lo acabas de cargar con ese vídeo para rascar un poquito de fama y chupar unos pocos culos, tío, porque es impresionante. Es impresionante el nivel de bajeza que pueden tener algunos para arrancar algo. Y la verdad, Zorman aquí llegó a ser el viralismo más absoluto de España, salió en la tele, salió en todas partes, cosa que tú nunca salgas, porque das puto asco y si alguien te saca la tele será igual de asqueroso y de mono que tú, porque Dios sabe qué tipo de medios de comunicación habrán donde vivas. Así que, muchachos, yo creo que hay que saber cómo comportarse con estas cosas y no es que yo haga estos vídeos muy a menudo, pero en serio, he sentido una rabia y una impotencia al ver esos vídeos y decir, pero vamos a ver, tío, o sea, vosotros, ¿a qué coño vais, tío? O sea, puede no parecerte bien el vídeo de Zorman, Vegetta, y puede ser que digas, es injusto, tal, y otro trabajas... O sea, yo siempre he dicho y siempre acabo de preguntar, he dicho, Vegetta es un tío que trabaja más o menos sus partidas, que, bueno, igual no es el mejor youtuber de la historia, pero ofrece entretenimiento, ofrece medianamente buena calidad en audio, y en todo eso, una buena calidad, y bueno, de todos ese grupillo, ¿no?, del Vegetta y demás es el... quizás el único que se preocupa por tener buenas partidas en los modos PvP, luego los demás vídeos, pues tampoco los sigo mucho, pero sí, en modo PvP, pues Vegetta se preocupa, no verás muchos vídeos de Vegetta muriendo indiscriminadamente, como los canales de Alex y de compañía, ¿vale?, que parece que les divierte y parece que los toman el pelo, pero sinceramente, eh, es, es, es algo, es algo loco, tío, ¿cómo?, pues si tienes algún problema con Zorman o algo así, porque seguro que se conocen, pues son muchos años en YouTube, quiero decir, no se la líes de esa manera, y no propicies más el dolor, tío, y el odio, porque es que va de unicornio rosa y de que todo es guay, y sí, pues tío, si te tienes que cagar en su puta madre, te cagas en su puta madre, y sí, tal, pero sin terceras personas, porque enseguida se meten en los gilipollas, que se tienen que meter siempre como este, este señor mono, y es flipante, es flipante cómo, cómo pueden llegar a estos extremos y cómo la gente puede vivir de esas migajas, y la verdad es que aquí, eh, condeno todo este tipo de actitudes, y si alguien me va a dedicar un vídeo me encantaría, porque al fin y al cabo la fama es fama, pero no siempre está justificada, vamos a ver, los medios no justifican siempre la misión, y la misión de meterse con los demás, de insultar a un tipo que ha sido tanto para el mundo de YouTube España, me parece deleznable, y a día de hoy me encanta, si he sacado algún vídeo, alguna canción, alguna cosa, yo estoy ahí y lo veo, y seguramente vosotros también deberíais de verlo, porque, y no miento, o sea, cualquier persona conoce a Zorman, cualquier persona sabe que Zorman ha trabajado sus vídeos, que ha crecido solo también, y sin contenidos de terceros, veas en gameplays y demás, ojo, yo vivo de los gameplays, bueno, vivo de los gameplays, tengo un canal de gameplays, y bueno, pues también hago mis cosas de guitarra y demás, pero no es algo justificable el hecho de atacar a una persona por hacerte un vídeo cuando eres una persona tan pública, así que muchachos, lo vamos a dejar aquí, y espero que os haya gustado esta reflexión sobre este tema que acaba de pasar, no es que me guste apuntarme al viralismo y a estas cosas, pero cuando hay cosas que te pide el cuerpo, como por ejemplo el canal, o sea, el cirro, el canal de Wismichu y todo ese rollo, cuando hay cosas que te pide el cuerpo, la verdad es que es mejor expresarlas, y si puedes concienciar a dos, tres, cuatro personas, incluso a una, el vídeo habrá valido la pena, así que muchachos, nos vemos en la próxima, chao, chao.